Hemos llegado al parque central de Istnos y de aquí tenemos que dirigirnos hacia la salida para Copayán. Entonces tiramos a la izquierda Hoy es sábado, día de comer cianismos y aquí en esta esquina giramos a la derecha Esta es la salida para el departamento del Cauca, sin embargo antes de pasar el puente aquí van a encontrar este aviso que hay un puente, antes del puente amarillito vamos a coger a mano derecha por aquí a mano derecha y continuamos derecho hasta llegar a la vereda Gordones Para ir para Salto de Gordones es por este lado, es la primera señal que van a encontrar Igual, para ir a la cascada del Duende tenemos que hacerlo por este lado Una cuadra antes de llegar a la vereda Salto de Gordones nos desviamos por esta placa huella que nos va a llevar hacia la cascada del Duende ¿Sabían que esta placa huella es la más larga de Colombia? Bueno, hemos llegado a la vereda Alto Planes, en este punto se encuentra la escuelita que es el punto de referencia y acá encontramos la entrada hacia la cascada del Duende Pues vamos a ingresar Hola, buenas ¿Qué más? Buenos días Buenos días Bien, por aquí por venir a conocer la cascada del Duende Sí señora, con mucho gusto, siga Bueno mi gente hermosa, he llegado a la finca Los Pinos ubicada en la vereda Alto Planes Aquí inicia un recorrido hacia la cascada del Duende Son aproximadamente unos 20 minutos hacia ese lugar Entonces iniciamos esta aventura La finca se llama Los Pinos debido a que estaba poblado todo este sector de pinos Sin embargo, en el momento solo existe uno y es el que está ahí Los abuelos de Doña Adriana venían a este punto a reunir los animales para llevarlos a los quehaceres de la finca Entonces este era el punto de encuentro y este es el punto de referencia de este lugar Bueno, como pueden ver es una finca agrícola en donde se cultiva el aguacate Dice Doña Adriana que la finca siempre ha sido agrícola Y que se ha trabajado la tierra desde hace mucho tiempo Sin embargo, hace poco decidieron abrir al público las puertas de esta finca Para que vengan a conocer una de las riquezas de este lugar Esa hermosísima cascada Además de su patrimonio arqueológico, Isnos nos ofrece espectaculares paisajes naturales Entre los más destacados está la cascada de Bordones y la cascada del Mortiño Sin embargo, la cascada del Duende es uno de los secretos mejor guardados de Isnos Esta cascada ofrece una experiencia única y más íntima en comparación de los sitios más conocidos La cascada del Duende, con su mística y belleza, añade un toque de magia al paisaje de Luila Y nos invita a explorar y descubrir los rincones escondidos de esta región Bueno mi gente hermosa, hemos llegado a esta imponente caída de agua conocida como la cascada del Duende Es una belleza encantadora Sus aguas oscuras rodeadas de esta densa vegetación Hace de este paisaje un lugar de ensueño Entonces mi gente hermosa, me voy a disfrutar un rato de estas heladas aguas Y disfrutar de este hermoso paisaje Esta cascada tiene aproximadamente 50 metros de altura Su caudal la hace realmente imponente Y sus heladas aguas solamente para aquellos aventureros que se animan a sumergirse en ellas Bueno mi gente hermosa, me despido desde la vereda Alto Planes del municipio de Isnos Huila Espero que pronto ustedes puedan venir a visitar este territorio huilense Un beso y hasta una próxima aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!